El lunes 3 de enero se han reportado 12 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Igualmente se notifican 24 casos positivos de coronavirus en 14 mujeres y 10 hombres, para completar así un total de 393 casos activos en el distrito de Barranca Bermeja. Esos casos activos se distribuyen así 28 personas se encuentran en UCI, 68 más están hospitalizadas y 297 permanecen en casa. Se registra el fallecimiento de una mujer de 59 años de edad y con ello asciende a 941 de los muertos causados por la pandemia en Barranca Bermeja desde que comenzó la misma en el año 2020.